Hola, eso es vida mía, vida mía, babá. En el medio de la fiesta, quiero estar en donde nadie me molesta. Y esperando a que se conecte Alberto, el presidente Alberto, el presidente de Argentina. Hola, René. Hola, ¿cómo estás Alberto? ¿Todo bien? Hola, encantado. ¿Cómo te va? Todo bien, todo bien. Estoy vivo. Bien, 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 bien. Ok, hola. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. La idea es charlar, concientizar. Nosotros también conectarnos con lo que ocurre con los presidentes latinoamericanos, ya que el ejemplo que tenemos es Trump, más cercanos como puertorriqueños. En mi país, la contaminación empezó por sectores, diría, acomodados, los que viajan. Porque después están las pobres trabajadoras domésticas que van a la casa y eso se contagian y lo llevan y es una cadena. ¿Qué piensas de la situación en Puerto Rico, donde el gobierno federal no permite mi país cerrar los aeropuertos? It has only amplified the injustices of the colonial status of the island. De verdad, gracias. Sabé que en Argentina te queremos mucho. Y te vuelvo a repetir, te respetamos más por tu compromiso. Te mando un abrazo muy, muy grande. Un abrazo muy grande a todos los amigos que nos están viendo. Te mando un abrazo muy grande.